Y hoy, después de 15 años, ya me había dado el tiempo, la razón, pero hoy de manera contundente. 38 años, 8 meses. Si tuviera larga vida este hombre, que por supuesto yo no le deseo mal, está pagando por los crímenes que cometió, saldría de casi 95 años. Puede hacer un acuerdo como testigo protegido, puede tener buena conducta, quizás echa 20 años, ya se verá. Pero lo quería decir porque es una fecha histórica. Calderón haciéndose, pues él sabía todo. Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, enojó ser el principal socio del Chapo Guzmán. Y francamente creo que el gobierno de Estados Unidos de ese tiempo había decidido que el Chapo Guzmán le abasteciera de droga y entonces de viles lacayos ellos dos servían a esos intereses y hoy ya no sirven.